La cocina, como el fútbol, es una pasión de multitud. Un desafío que necesita la mejor selección para lograr ese momento único donde la cocina y el fútbol se unen. La mezcla perfecta... Casi perfecta. ¿Cómo me quedó? En esta cancha, donde el fútbol y la comida se juntan formando la mezcla perfecta, disfrutaremos los sabores que nos dan. Historias, dulces y amargas, goles, anécdotas y momentos picantes. Esto gracias a grandes invitados que aportarán todo su sazón. Bienvenidos a la cuarta temporada de Sabor a Gol Helmand. Preparados para recibir a un auténtico récord viviente, su legado en las canchas es indiscutible. Siendo multicampeón, llevó a lo más alto la camiseta de Colo Colo. Ahora como DT de las talentosas guerreras de la selección chilena femenina, quiere dejar un legado. Les presento al inigualable cacique rubio, Luis Mena. Bienvenidos, chiquillos, a un nuevo capítulo de Sabor a Gol Helmand en esta cuarta temporada. El invitado de hoy les voy a dar una pista. Multicampeón y ahora técnico de la selección femenina de fútbol de Chile. ¿Saben quién es? Obviamente, don Luis Mena en Sabor a Gol. Maestro, un gusto. Por favor, adelante. Gracias por la invitación. No, el gusto es mío, por favor. Esto es de la selección, así que... Disculpen la facha, pero andábamos trabajando y nos vinimos aquí a disfrutar un poco el tema del almuerzo, así que... Bien. ¿Qué significa para Luis Mena estar a cargo de la selección nacional femenina? Chuta, un orgullo, un orgullo, de verdad. Es el sueño de todo entrenador. Se me da esta posibilidad de trabajar con el fútbol femenino. Lo hicimos bien durante la estadía que tuvimos en Colo-Colo. Y eso nos abrió las puertas de que la gente de la selección se fijara en nosotros. Y de verdad que estoy muy contento, orgulloso de representar a mi país desde el rol de entrenador. Llegamos a esta selección por méritos propios, por el trabajo que hicimos. Y porque de verdad agradezco a la federación y a la gente que está ahí a cargo de haber confiado en mí para asumir este proyecto, este desafío. Y que de verdad estamos muy ilusionados con todo lo que estamos realizando. En el fútbol femenino hay algunos hitos. Colo-Colo ganó una Libertadores, la U llegó a una semifinal, si no me equivoco. Santiago Mornin también ha estado metido. Expresan el mejor fútbol en este minuto. Uno ve partidos entre ellos y se ve buen fútbol. Dan ganas de ver los partidos. ¿Esa es la deuda pendiente de la selección femenina? Sí, mira, nosotros asumimos un proceso que viene de lograr cosas muy importantes. La primera clasificación a un mundial, Juegos Olímpicos. Y de verdad que la vara está bien alta. Pero es un desafío que nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad. Es un camino largo, un camino que hay que cimentarlo desde las bases. Y ahí es donde estamos muy comprometidos también con las selecciones menores. Porque de verdad es algo que queremos desarrollar y dejar un legado en Chile. Eso es lo que más me gusta. Ellas hoy día, cuando yo me vengo de Colo-Colo a la selección, me vengo no solamente satisfecho por haber ganado un campeonato, o por haber clasificado nuevamente a Colo-Colo después de mucho tiempo a Copa Libertadores. Sino que me vengo con el corazón lleno de decir que hoy día todas nuestras jugadoras tienen contrato, entrenan en buenas condiciones. Y también el hito mayor, que la gente quizás no sabe, pero le entregaron su camarín. El primer camarín que tiene el fútbol femenino. Y eso creo que también son cosas que a uno lo llenan tanto como haber ganado un título. Maestro. Dígame. Usted aquí fue de visita. Así que por favor, la camiseta es sabor a bol. Si no, ahí se va a poner a cocinar y va a quedar todo manchado y no podemos manchar el buzo de la selección. ¿Cómo está la cocina? Sí, me acostumbré a cocinar. ¿Sí? Sí, sí, me gusta. No soy un experto como tú, pero no he manejado. Volviendo al Luis Mena futbolista, digamos. Al multicampeón. ¿11 tú? ¿11 yo? ¿10 Enríquez? ¿9 Johnny Herrera? Claro, o sea, imagínate haber logrado 11 títulos, que no es normal muchas veces, porque, no sé, yo jugué 20 años, o sea, está ahí hablando de que 11 años fueron exitosos y 9 fueron malenas. No es así. Siempre lo dicen los grandes deportistas, dicen que el deportista en general pierde más que gana. No, pero es verdad. Y de verdad que ahora fuera de esa visión uno se siente muy orgulloso, muy agradecido de la confianza que entregó en este caso Colo Colo, porque yo estuve casi toda mi vida en Colo Colo, o sea, ahora cuando me vine a la selección uno empezaba a sacar cuenta y llevaba 30 años en Colo Colo. Y fue duro salir de ahí, fue duro, pero lo agradezco y obviamente vine a la selección, que es lo más grande acá, es un desafío maravilloso. De ahí vamos a hablar un poco más de eso. Mira, te voy a contar lo que vamos a preparar el día de hoy. Vamos a hacer una punta picana al horno. Y como te gustaban las pastas, teníamos en el refri unos fideitos que me habían quedado de ayer. Así que vamos a hacer una ensalada de pasta con vegetales salteados y obviamente con el ingrediente principal, nuestra mayonesa Hellmann's. Te vamos a poner brócoli, zapallo italiano, cibulet, el choclo que tenemos por acá. Poca cebolla porque no me gusta mucho. No, me contaron por ahí que cebolla y ajo tú no eres muy bueno, así que mejor descartémoslo para que sea un poco más fresca esta ensalada. Le quería poner sí cebolla a la base que quiero hacer para la carne, que va con vino tinto, para que le dé sabor, pero que no vaya tan impregnado. ¿Cómo estáis con el cuchillo? Ah, querés que me corte. No, no, me gusto, tú eres bueno para cortar a veces a la gente en la cancha, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. No, dale, te ayudo, ningún problema. ¿Hay desayuno acá? ¿Pero vecino qué estáis diciendo acá? No, no, no puedo creer. ¿Tu vecino? Sí, mi vecino un poco puntarelli. ¿Cómo me dices? No, grande, sí, lo que está, está enfermo. Sí, ando con un poquito de frío. ¿Está con el bajón? Ando con un gorrito. No puedo creer que está aquí, el más grande, el luchito. ¿Y qué es lo que es? Luis Mena. ¿Deportes Portomón? Sí, pues, soy completo. ¿Completiro? ¿Cómo está? Un gusto. Bienvenido aquí a mi casa y a mi programa. A su casa y a su programa. Ah, venía dateado. ¿Está bien el vecino? No, yo siempre. Ah, siempre. Toda una vida, toda una vida aquí del Colo Colo, el más grande. Multicampeón. Oye, parecís político. Todos los días una camiseta distinta de equipo. Sé que estoy hablando. Qué rutinario. El invitado que viene tiene la camiseta puesta. La tengo firmada. No sé qué tan político, está complicado el tema. Don Luis, yo toda mi vida quise hacer defensa por usted. Toda mi vida. Pero tenís puras firmas de talentoso. Eh, Borgy. ¿Quién es? Este es de fierro. ¿Y este? Este es de fierro. Fierro acá. Fierro. Sí, es que no me acuerdo. Es que le dije acá, dale, dale, dale. Y este es de Falcón. Ajá, ya. Ahí, ahí ese es de... De lo nuestro, de lo nuestro. Y este es de mi casa, porque yo soy de Puerto Monttino. ¿Puertomontino? Sí, porque sí, sí, sí. Se tomó muy lomo. Se tomó muy lomo. Me quedé sin las llaves de mi departamento. Por eso dormía aquí en el sofá, estaba despertando. Y no comía nada. Ya, pero ¿podís? Anda, lavarte la cara. Ya, me la lavo. Está el desodorante por ahí. Y de venir ponemos. Ya. No, le da la caja. Ahí mismo. Ya. Vamos, cocinemos un poco tú. Por lo menos de Colo-Colo. Sí, sí, sí. Ya, está bien. Ya, cocinemos. Ya, ya, ya. ¿Qué va a ser el día? Dele. Pollito. Estoy listo, mira, me puse el telentero. Está bien. Algo que haga bien. Préstame una cebollita. ¿De qué se encarga el...? De todo un poco, un poco. Cebolla no te gusta mucho. No, no, no. Ah, está bien datiado. Ya, tú vas a alinear la carne. Ya, tal cual la vamos a dejar con la capita porque eso le da sabor. ¿Estás seguro? Sí, sí, pero la vamos a sellar. Ah. Entonces primero la vamos a sellar. Sal, pimienta y hay oreja ni comino. Solo si tú le quieres poner. No. ¿Ya? Ah, bien, bien o no. Pimienta no te cocinan con pimienta. No, sal. Sal, si la carne es con sal. Exacto. Hombre, mira, mira. Sí, de ir a hacer asado, ¿no? Sí, vos poré, pero solo sal. Hay gente que le gusta el asado con chimichurro y todas esas covas. ¿Yayo, qué hago, profe? Zapallo italiano en parmentier. ¿Entendió o no? No. Cubito grande. Cubo grande. Eso, muy bien. Si nos ponemos a llorar es culpa de él. No, no pasa nada. Volvamos al Luis Mena, futbolista. Poné, poné. Sí, sí, sí. Acá de volver. Once campeonatos obtenidos, once campeonatos nacionales. Tuviste muchos planteles. ¿Te costó mucho ganarte el espacio? Este. Este te costó. ¿El bichi? El bichi. En el camarín, sí, o sea, imagínate. O sea, no el camarín, ganarte la titularidad. Sí, 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 absolutamente. Y central en Mena con Ojo. Pero es que imagínate que yo cuando subí al plantel, yo tenía 15 años. 15. Y tenía monstruos ahí, pues tenía Pedrito Reyes, Juan Carlos González, eran los titulares. Bestias. Claro, eran los dos seleccionados en esa época, Francia 98. Imagínate que ese camarín cuando yo subo estaba Barty, Espina, Ivo, Juan Carlos, Pedro, el Rambo, Arbiza. ¿Cómo era Ivo Basay? Uno de los jugadores con más carácter que me ha tocado. Bravo, ¿no? Bravo, bravo. Un capitán extraordinario. Aprendí mucho de él. Quizá él no se daba cuenta, pero yo siempre he sido muy observador y aprendí mucho de él. Su carácter, su liderazgo. ¿Es verdad o no es verdad que alguna vez tu querido capitán Ivo Basay peleó los premios para que fuera parejo para jóvenes, viejos, con más o menos jinetas y le resultó? Sí, no, por eso te decía, si Ivo era muy derecho en ese sentido. Y no solamente cosas así, a ver, anécdotas que teníamos con él. Era en algún momento cuando Colo-Colo no estaba en un buen momento económico y a nosotros no nos pagaba, los meses duraban 74 días. Y Ivo te decía ya cuánto ganan hay, tanto. Y él te hacía un cheque y te decía ya, cuando te paguen me devolví. Y él te pagaba el sueldo. Oye, ¿cómo fue jugar con la generación dorada? Ah, no, increíble, increíble. Yo la otra vez hacía memoria y me tocó jugar con Claudio Bravo, con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charle Arangui, Matías Fernández, Jorge Valdía, Humberto Suazo, Gonzalo Jara. Y de verdad que yo no solamente destaco lo bueno que son para el fútbol y a dónde lograron llegar, sino que también la calidad de personas que son. Mira, yo cuando me retiré fui a capacitarme a Europa el año 2015 y todos ellos me abrieron las puertas de sus clubes. Tuve la fortuna de conocer la Fiorentina por dentro, el Barcelona por dentro, porque estaba Claudio ahí, Mati en la Fiorentina. Tuve la posibilidad de ir a la Juventus con Arturo, el Inter de Milán. Entonces uno me dice, chuta, gracias a ellos también me abrieron las puertas, me abrieron las puertas de su casa, estuve ahí. Entonces de verdad que son personas increíbles a nivel de fútbol, pero también a nivel de personas. ¿A cuál consisten de cadetes? ¿A Arturo Vidal? ¿A Arturo? ¿A Arturo a Matías? Es que los bicres eran todos. Matías era el mismo. ¿Súper extrovertido, bueno para la talla? No. ¿Era loco, no, el Matías? ¿Cómo le iba ahí con las chiquillas? No, no, es que eso no se puede. ¡Corte, corte, corte! ¡Váyanse, váyanse! No, Matías es extraordinario. Matías imagínate, lo conocí desde que llegó de la calera a la pensión a los 12 años. Él tenía como un club de pan. Mira, yo vi la locura con dos compañeros. Matías Fernández y el Coto Sierra. Esos eran los que movían masa y mujeres. Y un poquito antes fue la locura de la generación sub-17 y después tercera en Japón. Frank, Manolo, el Tito, claro, que estaban ahí en Colo-Colo. Esa fue la primera locura que vi así de niña y que llegaban al estadio y todo. Después se paró eso hasta que imagínate que grabaron hasta una teleserie los chiquillos. Pero Rubio en Colo-Colo de ojos claros, el único que así que es Rubio. No, no, yo... Ah, ahí corten también. No se me hagan listos. No, 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 en una época, claro, tenía ahí fans admiradoras, pero... Esos meleñitos, rulitos al aire. Sí, los rulos, sí. Y por eso uno también se creía encachado, me dejaba el pelo al aire. Ahora uno ve la foto y digo, qué tonteras hacía uno. La carne se va aquí a la cebollita que hicimos al vino tinto. Y ahora se va al horno por 35, 40 minutos. Más los 20 minutos que se va a demorar el pollo en sacar esto de acá. ¿Ah? Ay, 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 ay. ¿Jugador cuántos años en el plantel de Colo-Colo? Desde los 15 años hasta los 35. Pero tú hubo un bache, un año que... Un año estuve en... Que fuiste a Puerto Mano. Ah, Deportes Puerto Mano. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Cómo te dijeron...? Fue el año 2001, fue duro, fue complicado el tema porque se iba a hacer la noche alba que se hacía antiguamente. Sí, en enero. Y yo no tenía idea si tenía que presentarme o no. Entonces el último día me llaman y me dicen, ¿sabéis qué? Mira, está Roberto Hernández como entrenador. Y me dijeron, está la posibilidad de que te quedes, Roberto no tiene problema, pero no vaya a jugar mucho porque va a traer otro central. Entonces, claro, te la maquillan, pero en realidad era como búscate otra oportunidad. ¿Y con quién competí ahí? Ahí estaba, bueno, trajeron a Fernando Gamboa de Argentina. Y habían algunos jóvenes que estaban en buen nivel, Pablo Contreras, David Enrique. Por un lado la podía pelear, pero después dije, tenía 19 años, dije, bueno, vamos, también me quería sentir importante. Así que ahí partimos a Puerto Montt. ¿Y te sirvió, no sé, para sacar más carácter? No, sí, absolutamente. ¿Volviste a una revancha más empoderada? Sí, porque ahí donde uno conoce el lado B del fútbol. Yo fui a Puerto Montt y... A la lucha. A la lucha, imagínate. ¿Al Chinquihue? Al Chinquihue. Fue el último año de la cancha de barro. Ah, todavía no estaba en Chinquihue. Claro, no estaba en la cancha sintética. Entonces imagínate lo que... Pero en Chinquihue. Dejé a mi familia acá, mi madre, mi padre. No hubiéramos juntado. Fue duro. No hubiéramos dicho. Fue duro. ¿Qué edad tenía en el 2001? 2001 tenía 7 años. ¿Y crees que nos juntábamos? Sí, por qué bueno. Me llevaba ahí al Happyland. Pero de Happyland no había en Puerto Montt, no sé, fresco. De verdad que no había nada. El clima, hermano. El clima era explicadísimo. ¿Pero jugaste harto? Jugué casi todo el campeonato. Ah, por favor. Y de verdad que me sirvió muchísimo. Conocí entrenadores importantes también que me ayudaron mucho. Y conocí muy buenos compañeros. Conocí gente espectacular, el Choche Gómez, el Huevo Valencia. Estuve con él, Nelson Tapia. Ah, igual jugadores de experiencia importante, ¿no? Y eso creo que también me ayudó para después volver de Puerto Montt a Colo-Colo. Un Colo-Colo que estaba en quiebra, que estaba muy complicado. Pude hacerme de ese espacio que yo buscaba. Pero también gracias a todo lo que viví en Puerto Montt. Ya, muchachos. Tenemos de la punta picana la carne al ovno, ¿cierto? La pusimos a 200 grados. Perfecto. 35, 40 minutos. Ahí yo creo que va a estar al punto necesario para que quede jugosita ahí. Con esa capa que hicimos de cebolla, pica en juliana, saltea y después con vino. Que lo dejamos reducir más o menos a la mitad. ¿Cómo estáis para responder una preguntita? Bien. Así, cortita. Ya. Te tiro una y tú respondí. ¿Puedo decir paz o algo? No. ¿No? Pasa palabra. ¿Jugador más chancho? El Manteca González. ¡Oh! El San Felipe. ¿De la rodilla para joven? No, y jugaba con así unos toperoles. ¿Quién fue el refri más pesado? Uno que ya no está. Selman. ¡Oh! Sí, no, era complicado. Te amenazaba siempre. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que te iba a expulsar. Si el loco al día tenía razón, pues sí. ¿Cómo te lo decías? Así tal cual. Me amenazó que me iba a expulsar, dijo Jorge. Así tal cual era Rubén Selman. Un buen tipo, una persona maravillosa, lamentablemente ya no está, pero como juez era muy duro, muy complicado. ¿La mejor zurda? La del Cotto. La del Cotto. Sí, la del Cotto. Tenía una pegada maravillosa, precisión. De hecho, en esa época se hicieron muchos goles de balones detenidos, pero también no solamente por la gran calidad de jugadores que tenía ahí definiendo, sino que por la pegada que tenía el Cotto y era preciso. Muy linda zurda. Oye, ¿tu media naranja futbolística? Yo tuve la dicha de jugar con grandes jugadores, pero los dos compañeros con los cuales me sentía muy cómodo y que nos conocíamos de chico y que no teníamos que ni hablar para entendernos en la cancha, era con Miguel Riffo y David Enrique. En ese Colo Colo del 2006 que jugaba David de stopper por izquierda, yo por stopper por derecha y Miguel de libero. Era súper fluido todo, sabíamos que a Miguel le gustaba irse para arriba y con David nos quedábamos, ya no teníamos que ni hablar, sino que ya nos conocíamos de sobra. Las virtudes y los defectos que podíamos tener y cada uno aportaba su granito de arena para ese Colo Colo que fue muy, muy lindo. La peor chuleta que ediste. O la mejor, la mejor chuleta que ediste. Está mal formulado. La mejor chuleta que ediste. Mira, hay una que la tengo en una foto, que es un acierto fotográfico maravilloso, a Marcelo Sala. Y debería haberme ido expulsado, yo después la veía, le pego un planchazo ahí en el tobillo. Claro, agarré un poquito de pelota, pero fue buena y sobre todo por el contexto, porque al final también podría haber sido muy perjudicial para el equipo si es que me expulsaban en ese momento. Pero no me siento orgulloso de la patada, pero sí la tengo hasta en una foto. No me siento orgulloso, pero la tengo así en un cuadro en el living de mi casa. No, no. Tengo un mazo de cartas aquí, con preguntas dulces y picantes. Opa. ¿Ya? ¿Te comprometes a responderla? ¿Puedo decir? ¿Pasa palabra? Ah, no, no. No, no, no puedo omitir. ¿A quién nadie se ha negado? Ya. Ya, muy bien. Usted ha sido capitán, guau, guau, guau. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya. Ya. Saca tres. Ten cuidado, sí, porque hay unas muy picantes. Y no las veas, no las veas. Me las pasa ahí, me las pasa ahí, me las pasa ahí. Una. Ya. Dos. Dos. Y tres. Y tres, a ver, deja ver, deja ver. No las voy a cambiar. ¿Sacó la que... ¿La que querías cambiar? No, no, no. ¿Quieres cambiar esta? No, no, no. ¿Por ninguna? ¿Estás seguro? ¿No la querés cambiar? ¿Estás seguro que no la querés cambiar? ¿La podés cambiar? Por lo que tengo acá en el bolsillo. Como el programa Don Francisco. Pero ¿quién no veía a Don Francisco? No veía a Don Francisco, que tiene 20 años. No veía a Don Francisco. Esta es dulce. La primera que salió, ¿vale? Dulce. Es dulce. Dice así. ¿Viste que vio a Don Francisco en quien crece un millonario? Ya. ¿Pero en quien crece un millonario? No, divío Don Francisco. Don Francisco inventó, inventó todo esto. Inventó todo esto. ¿Es verdad que le pediste adiós ser futbolista? Sí, es verdad. ¿Cómo fue eso? Ese es mi mamá, mi mamá revelando secretos. De camarín. Sí. Mira, se hizo, hicimos como un libro de mi historia de los 11 títulos. Y cuando fueron a entrevistar a mi mamá, mi mamá se soltó completa. Entonces mostró todo lo que tenía. Y ahí sale que era una carta que yo le escribía al caballero de arriba. Y le pedía que por favor me diera esa oportunidad de ser futbolista profesional. Y quizás me escuchó. Sí, te escuchó. ¿Y qué más pediste en la carta? Ya, de ahí ya es esa parte picante, pero eso no sale ahí en la carta. ¿Qué? No, y creo que también se lo dio. En abundancia. Sí, se lo dio. En abundancia. No, no, vamos a decir que en la carta pidió polola también, por si acaso. Sí, me dio altas pololas. Eso también, edítalo, edítalo, porque si no la Cristi en la casa me va a matar. No, 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 no. Ya, tenemos otra pregunta. Ahora sí una picante. Ah, picante, chuta. ¿Cuántas pololas hay? Qué bueno. En un mundo ficticio. En un mundo ficticio. ¿Qué hubieses elegido? Ya. ¿Ganar la Sudamericana? Ya. ¿O todos los clásicos? A la U. A la U. Buena pregunta. Sí, porque... Eso me ocurrió ahora. No, a mí, mira, yo de verdad que hubiera sido muy... Yo creo que hubiera coronado una carrera muy linda que tuve, haber sido parte de la historia internacional de Colo Colo. Me hubiera encantado que, no por mí, sino que por ese grupo, merecía haber quedado en la historia internacional de Colo Colo. Estuvimos tan cerca de lograr esa Copa Sudamericana que para algunos, y para algunos, digo, en general, como que no es tan valorable porque no es la Copa Libertadores, pero de verdad que para nosotros era importantísimo y era maravilloso poder haber estado ahí en la vitina internacional. Y volvieron menos a los equipos mexicanos, ¿no? ¿Pegaron por ahí? No, no, yo soy un convencido que la liga mexicana es muy fuerte. Está, yo, yo he de una apreciación personal, yo creo que está por sobre la liga chilena, incluso. Yo nunca he mirado menos a nadie. Creo que uno tiene que ser muy respetuoso de las instituciones y de los equipos que van a enfrentar. Pollo tiene una pregunta más. La última, Kikea. La última. La última es Picante. ¿Picante? Sí. Ah, papi, ¿estás mexicano hoy día? Sí, estoy mexicano. Hablando de mí. Estoy con Ajil. Es verdad que hay un grupo de juveniles que se quejó por el trato que tenía Ivo Basay con ustedes. Esa es una historia que ha pasado de camarín en camarín. Las cámaras un día. Pero sin dar nombre, para que no se sientan aludidos. Ivo lo decía, es una persona que tiene mucho carácter. Se hace esa junta, oye, digámosle, hay que conversar. Y hay un compañero que toma la palabra y le dice que, pucha, que debería bajar un poco las revoluciones con nosotros en una reunión. Ah, le dicen a él. Claro, y el Ivo obviamente con su carácter fuerte se enojó, entonces empezó a encarar y le dice, ¿y tú? No, yo no. Y ahí empezaron, ¿y tú? Yo te he ayudado, no sé qué. No, no, Ivo, yo no. Y ahí empezaron todos Michael Jackson para atrás. ¿Y tú fuiste Michael Jackson? Es que a mí no me preguntó, a mí no me preguntó. Incluso hay otro que le pregunta y dice, no, Ivo, yo te quiero. Yo te quiero. Claro, fuimos vacas en ese momento. No, 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 voy a llamar compañero. Oye, muy, muy buena respuesta, muy buen cierre. Si después del programa quieren seguir disfrutando, con su suerte, chiquillo, ingresen a Betano. Todos los deportes y diversión sin límites, promociones, ofertas exclusivas y mucho, mucho más. Mira, yo avancé, la carne va avanzando ahí tranquilita en el horno. Tomate que lo alivio con aceite de oliva y sal y los vegetales que salteamos. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo en ensalada? ¿Tiene ensalada? Lo dije al principio, bollo, si estuvieras concentrado. Estaba durmiendo en tu sofá. Entonces ahora vamos a dejar que esto repose, que se mezclen ahí los saborcitos y de... Oh, ya está bueno. Huele rico. Si no, broma. Sí. Me tragué uno. Devuelve el tomate, por favor. Oye, ¿te gusta el vino? ¿Toma ahí? ¿Qué toma? ¿No tomás ahí nada? Nada. ¿Absolutamente nada? ¿Qué vino? ¿Un otro vino de vino? Tienes que decir que sí viene este. ¿Qué vino de vino? ¿Estás oficiando? ¿Hay vino, no? Sí. Tenemos vinitos para celebrar, para hacer un brindis. Bueno, sí. Vamos a hacer un brindis. Sí, vamos a hacer un brindis. Acabamos un brindis. Acabamos un brindis. Traje copitas. Vamos a echarse un brindis con Gran 120 Red Blend. Pero... Porque siguen las preguntas, ¿verdad? Porque al igual que todos los grandes vinos, hay grandes secretos. Llegó el año de la quiebera de Colo Colo. Tú vuelves de... Puerto Montt. Puerto Montt. Jaime Pizarro se enfrenta, asume, el ministro, padre del segundo capitán de Colo Colo. De Bichito. Asume y tiene que definir entre 42 jugadores para armar su plantel. ¿Cómo viviste esa situación? ¿Pensaste que te iban a tener considerado? ¿Cómo visualizaste eso? Fue una época dura. Fue una época difícil ahí en Colo Colo. Llegamos muchos jugadores de préstamo. Y bueno, ahí es donde Jaime tiene que elegir esos jugadores. Los pocos que quedaron del plantel. Muy pocos. Muy pocos. Los juveniles que venían ahí haciendo su camino. Y los que veníamos de préstamo. Y me acuerdo perfectamente que... El único refuerzo que teníamos era Francisco Huayquipán. Que venía firmado del año pasado. Entonces entraba dentro de lo que era Colo Colo en ese año. Y lo más llamativo era que todos los días... Se pararon al plantel en dos. En el camarín oficial y en el camarín que hoy día es del fútbol femenino. Jaime era de que si llegabas ahí al camarín y no estaba tu canasto. Era porque te filetías. Ah, pero esa escuela antigua, ojo. Antiguamente era así. Entonces, claro, los que veníamos, no sé, te bajabas ahí del auto. Entrabas ahí por el portón de Maratón 5300. Y ya lo único que estaba en tu cabeza, ojalá que esté mi canasto. Porque si no estaba tu canasto, tenías que ir a la oficina de Jaime. Y ahí Jaime te decía, muchas gracias y que te vaya bien. Entonces, claro, esa caminata por el pasillo hasta el camarín era eterna. Y cuando tú llegabas ahí al camarín así con el bolso. Y veías que estaba tu canasto, era... Ahí empezás a echar la talla. Ahí era como triste. Pero claro, lo triste era cuando venía un compañero y llegaba y empezaba chuputa. Pero él se dio el tiempo de vernos a todos. Porque era armado en dos canchas y a jugar. Y a jugar, a jugar fútbol, fútbol. Y este sí, un poco también viendo lo que habían hecho el año anterior. Los juveniles, cuántos minutos habían jugado. Nosotros que veníamos de préstamo también. Pues venía Nacho Quintero, venía Rodolfo Madrid, que estaban en Temuco, que lo habían hecho bien. Un par más de otro lado. Entonces, y ahí llega un momento que le dije 25, 27 jugadores. Y dice, ya muchachos, estos son los que van a enfrentar. Estos son todos los canastos que caen en el plantel. Y no era solamente que caen en el plantel, sino que enfrentaba un montón de problemas y temas complicados dentro de lo que iba a ser el año. Imagínate que ese año, un equipo normal, así, jugando torneos internacionales y todo, juega 36, 38 partidos al año. Nosotros ese año jugamos 72 partidos porque teníamos que recaudar fondos. Harto amistoso. Entonces, claro, íbamos a jugar a Concepción. Jugábamos, por decir, con Deportes Concepción. Y nos veníamos en Bú y parábamos en Laja y teníamos que jugar un partido amistoso en Laja. Entonces, jugaba ahí el sábado, llegaba ahí el miércoles a... Y habiendo jugado 3, 4 partidos. Claro. O de repente jugaba ahí el fin de semana y el lunes o martes ya teníamos que agarrar un Bú y no íbamos a jugar a La Ligua, a Los Vilos. Teníamos que jugar así partidos amistosos para recaudar lo que sea porque el síndico de Quiebre era súper, súper estructurado. Decía, si no llegamos a la meta de juntar las lucas para la continuidad de giro, esto yo lo tengo que cerrar. Y era así. Era legalmente él lo tenía que cerrar. Tenía que bajar la cortina y decir, hasta aquí no más llegamos. Claro, sí no. Entonces, nos pusimos el logro, nos pusimos la camiseta del club y le dimos para adelante con todo y de verdad que se armó un ambiente muy lindo, muy positivo. Más allá de que fuimos campeones en estado de quiebra ese año, yo creo que el logro mayor que nosotros tenemos, todos los que participamos desde Colo-Colo 2002, es que aportamos de alguna u otra forma un granito de arena para que el club no desapareciera. Y yo creo que eso es lo que el hincha y la gente en general valora mucho. Más allá del título que logramos, que yo creo que no hay ningún otro equipo que haya sido campeón en quiebra. Ese equipo partió con las camisetas incluso sin marca y terminaron con... Sí, partimos con una marca, después esa marca demandó al club, entonces no se podía tener. Era en blanco, después apareció otra más, fue duro, no teníamos muchas veces agua para bañarnos, teníamos que ir a hacer programas o hacer otras cosas que eran extra deportivas, ir a bailar al Venga Conmigo, a promocionar la Colotón, a esto... ¿A bailar? Sí, bailando a Che, ¿te acordás? El Onda Onda, todas esas cosas las tuvimos que hacer. Y se vendió la sede Sin Fuegos 41, que era una reliquia de Colo Colo, se perdió el teatro monumental que era hoy día es Caupolcán. Que fue Caupolcán, se compró, fue monumental y volvió a ser Caupolcán. Y lo más terrible era que en algún momento se pensó en vender el estadio monumental. Si se podía haber hecho el cambio de uso de suelo, ese estadio hoy día no existiría. Entonces, por eso nos sentimos tan orgullosos los que participamos de ese equipo que aportamos en un anito de arena para que no desaparecieran. ¿Alguno de ustedes vio por ahí una boleta? ¿Una boleta? ¿Sí, una boleta? Sí, una boleta... Hay que pagarlo local. ¿Esto era gratis, me dijeron? No, no, sí, es gratis. Espérate, y le trae premio, mira. Sabías tú que por la compra de cualquier vino 120, que te metes a www.120horas.com, ingresas al código de la boleta y estarás participando por un viaje. ¿Adivina dónde? A donde sí es bueno. Abu Dhabi. Abu Dhabi. ¿No te quede Abu Dhabi? Para dos personas es ir a ver la última carrera o la última fecha de la Fórmula 1. Bien. 120 horas, 5 días, a máxima velocidad. No, si me voy a inscribir yo. Es que me he entrenado en la boleta. Un día él, un día yo. Repasamos la receta para que... Oye, la carne, ya se dieron cuenta, está... Cuidado que en el... Mira. Ahora sí, seguimos, se va a estar. Salimos con una cantidad de como... ¿Cuánto tiene que estar ahí? 35 minutos, 40, máximo. A esa temperatura, sí. Perfecto. Teníamos acá la base de los vegetales salteados con el tomate, todo ya está aliñado. Las pastas las tenemos acá, frescas. Perdón. Qué mentiroso, George. Decimos que era la pasta que había quedado el día anterior, pero bueno. Vamos a hacer un tornito. Tornito. Cuatro llaves, dado. Ok. Ya. Vamos a hacer una selección de las mejores versiones de Colo Colo en las que tú fuiste partícipe, creo yo. Bueno, y hay algunas que no, obviamente, porque es larga la historia. Sí, sí. Ya, la primera llave es... Colo Colo 91. Ya, el Colo Colo 91. Versus... Versus... Colo Colo 91 que era muy lejano, era muy lejano y se logró con un país volcado indistintamente los colores. Yo creo que eso fue maravilloso, que indistintamente los colores de cada uno del que le gusta y todo el cuento, Colo Colo logró traspasar esa barrera y en general toda la gente quería que Colo Colo ganara y ganó de muy buena forma ante muy buenos rivales. Entonces, de verdad que Colo Colo 91 tiene algo de mucha, de mucha mística dentro de lo que... Sí, muy trascendente. Siguiente solo. Debe. Colo Colo 96, 98 de Benítez. Ya. Versus Colo Colo campeón del 2022. Yo el de Gustavo. Me gustaba... Gustavo vino a revolucionar un poco el fútbol en esa época. Tengo muy buenos recuerdos porque también empecé a jugar en esa época y tenían un equipo maravilloso y teníamos un equipo maravilloso, entonces me quedo con el... Perfecto. Con el del 96, 97 y 98. Ahí vamos. Ya, la siguiente llave. Colo Colo tetracampeón versus Colo Colo 2017 de la transición. El 2017, no, el tetracampeón. 2006, 2007. Ese fue un año maravilloso, fue uno de los años que más disfruté jugando fútbol en todo sentido, encabezado por el Vichy y fue la base de la generación dorada. Me quedo con el Colo Colo del 2006 tetracampeón. Perfecto, Tommy. Ya, voy yo. Oye, va. Va bien. Está bueno, ¿no? Ya. Concéntrese, profe. Perdón, perdón. Vamos. Siguiente, Colo Colo de la quiebra o el Colo Colo campeón del clausura 2009. Dos buenos equipos. Pero por la trascendencia, lo hablábamos recién del tema de la quiebra. Me quedo con el 2002 porque yo creo que hay un antes y un después de Colo Colo hasta el día de hoy. O sea, Colo Colo hoy día sociedad anónima y todos los clubes son sociedad anónima. Y eso fue un punto de inflexión en el fútbol chileno. Me quedo con el 2002. Maravilloso. Primera semifinal. Ay, aquí ya se pone más. Sí, te ha dado difícil. Oh, Colo Colo 91 contra el Colo Colo de Benítez. Uh. ¿En cuál estuviste los dos, los dos? No, no, en el 91 no. Estuve en el 96, 97, 98. De hecho, debuto el año 96 en Colo Colo, pero me quedo con el Colo Colo campeón de América. Y aparte tuve la dicha de jugar con algo, ya en su etapa más cúlmine, de jugar con algunos jugadores que estuvieron en ese momento. Yo los tenía pegados en mi pieza, los posters pegados en mi pieza, del Cheo Ramírez, de Barty, que estuvieron ahí. Jaime Pizarro me dirigió, jugué en contra de Jaime. Ricardo Dabrowski me dirigió, jugué al lado de Barty. Entonces, de verdad que el Colo Colo 91 marcó una generación maravillosa en el fútbol chileno. Segundo semifinal. El tetracampeón, repíteme por favor. Tetracampeón versus el de la quiebra. Duro. Duro. Y me quedo con el de la quiebra. Yo me voy al extremo. ¿Qué sería hoy de Colo Colo? El club debería haber desaparecido y hoy día a lo mejor no se llamaría club social y deportivo Colo Colo. A lo mejor tendría que llamarse, no sé, club cacique, no sé. Por eso yo creo que el Colo Colo de la quiebra está por un pelito arriba, en el corazón de nosotros. Espera, más vino y está ahí tomando agua. Sí, es que estoy tomando todas las copas que ganó el campeón acá. Ahí, hombre. Llegamos a la final. Ya. La final está cantada, ¿no? 2002, 91. Sí. No, 91, 91. Vuelvo a insistir. Más allá de que yo participé del campeonato, participé del Colo Colo 2002, participé incluso el de Benítez del 96 al 98. Y que hoy día, por más que uno quiera y sueñe con que Colo Colo vuelva o algún equipo nacional vuelva a lograr una Copa Libertadores, es difícil. Sí, absolutamente. Oye, muy buena respuesta. Colo Colo 91 salió campeón de nuevo en este pequeño campeonato. Oye, ¿te animas a dar un top 3 de los mejores entrenadores que han pasado por Colo Colo? ¿Te hayan dirigido o no? Bueno, hablando del Colo Colo de Mirko Yossi, creo que marcó un hito importante. Yossi está ya dentro de la terna. Para mí el Vichy, porque de verdad marcó un hito muy importante también dentro de lo que era Colo Colo. Llegó con la misión de que Colo Colo se mantuviera y pudiera potenciar un poco la cantera. Y logró cuatro títulos al hilo, logró darle esa continuidad a esa generación que después nos llevó a ganar Copas Américas a nivel de selección. También lo tengo ahí como uno de los mejores. Perfecto. ¿Y el tercero y último para cerrar? El Zorro Bálamo. Colo Colo 73. Colo Colo 73. Por todo lo que generó también en ese Colo Colo, la elección de los jugadores. Creo que era muy estricto. Se me cayó el carnet, dijo. No, yo soy más viejo que tú, tranquilo. Y para terminar esta ensalada de pasta, el toque más importante. Mayonesa Hellmann's, para que quede con sabor y cremosidad irresistible. Ya, muchachos, la ensalada quedó lista. Ahora nos vamos al Rincón de los Sabores, donde vamos a repasar un par de imágenes de tu carrera. ¿Vos podemos probar? Buenas sorpresas. Bienvenido al Rincón de los Sabores Hellmann's. ¿Ya? Un lugar donde vamos a repasar un par de imágenes de tu trayectoria y alguna otra sorpresa que presenta Pollo. Podemos picotear todo lo que hay acá. ¿Ya? Con un rico dip de mayonesa Hellmann's con aceitunas negras y olivas negras. Sí, sí. Un segúntele. Y Pollito, ¿qué nos va a mostrar el ingrediente sorpresa del día? Tenemos ingredientes sorpresas. Muchas gracias. Tenemos, además de Moldal y Llebra, momentos amargos y otros momentos más dulzones. Hola, Luchito querido, ¿cómo estás? Hola, Mario Cáceres, petrolero por acá. De acá de un rincón que tú quieres mucho. De hecho, te extrañamos acá en Colo Colo todos los tiempos. Así que enviarte un cariño de saludo, Luchito. Te quiero mucho. Eres un tipazo, una gran persona. Estamos muy contentos de tus logros, de haber llegado a la selección. Así que, como siempre, deseándote lo mejor. Te quiero mucho, Luchito. Éxito en todo, compadre. Te estamos siguiendo. Así que, nos vemos pronto y te esperamos por acá. Chau, Luchite. Cuídese. Luchito querido, ¿cómo estás? Desde acá de nuestra casa, de nuestro patio trasero. Te quiero mandar un gran saludo y hacerte mucho éxito en este gran desafío que tiene la selección chilena. Y recordarte una anécdota, o más bien un hábito tuyo, que es de mantener el auto, pero impecable. Y una vez tuvimos un percance por ahí, volviendo de una salida nocturna con una prima, que obviamente no era el nombre. Pero creo que está ahí muy complicada con la limpieza de tu auto. Un abrazo grande, Luchito. Pero te mandó al frente de una. ¿Sí o no? Las picantes. No, estuvo bien. Dos grandes jugadores y dos grandes personas. De verdad que hemos compartido mucho. Y bueno, Mario lo decía, jugamos en el Colo Colo todos los tiempos, que es una tradición que viene de muchos, muchos años y que me ha dado la posibilidad de jugar al lado de Carlos Caselli, de Severino Asconcelo, del Coco Rubilar, de San Mántico, del Colo Colo 73, imagínate Leonel Herrera, y es una familia, de verdad que es una familia. Más allá de la anécdota que cuenta... Es que nunca nos la contabas, tenés que botarla tú. No, no, no me acordaba, pero ahora sí hago recuerdo, porque era el auto de mi papá, pues en esa época, imagínate. Pero de verdad que me acuerdo y mancharon el auto, entonces al final, al final limpiando y todo ese cuento, obviamente que es una anécdota de que se acuerdan ellos y que de verdad no me acordaba, de verdad que no me acordaba, ahora ya haciendo memoria así. Bueno, está el rincón de los sabores, y los sabores son amargos, dulces. Vamos con uno amargo. 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 La vencedora imagino que es un partido para ustedes especial. Veíamos también cómo abrazaban el gol también dedicado a Luis Mena, y escuchamos ahora al público también cantarle al técnico. Bueno, creo que esto lo hicimos por nosotras primero, porque no lo merecíamos. Merecíamos ganar nuestra casa con toda esta gente linda, con la gente de Arica, pero en especial espero que le haya gustado el Profils así, con todo el estadio lleno, y rándole que no se vaya. Esperemos que le vaya bien allá y que sea feliz. Muchas gracias, Isidora. Gracias a ustedes que estén bien y gracias a todos los colocolinos por venir. Ahí está. Isidora Blabe, la goleadora de este partido, la figura también acá en el Estadio Monumental, y como ustedes decían, compañeros, acá lo que se está viviendo es una despedida, es una fiesta, porque, bueno, Luis Mena acaba de jugar su último partido acá en el Monumental, dirigiendo a Colo Colo Femenino. Bien, ahí está. Más que amargo es como agridulce, porque venía algo interesante, pero tiene esa cosa amarga de la despedida, de las emociones. Cuéntame un poco. Sí, pues fue un momento duro, fue un momento difícil. Yo lo contaba ahí, o fuera de cámara, no sé, 30 años en el club. Llegué a los 12 años y salir ahora con 43 no es fácil, porque no es fácil dejar tu casa, dejar el día a día. Pero también era un momento dulce y un momento lindo que lo valoro también muchísimo, hoy día en esta nueva versión de lo que es mi trabajo en la selección. Así que son momentos que uno los atesora y de verdad que las palabras que dicen las jugadoras, las palabras que me dedicaron mi ex dirigido, incluso compañero, es de verdad muy emocionante y habla bien de lo que uno puede hacer. Vamos a ver a Luchito por un momento el último, que es dulce, muy dulce. ¿Dulce? Exquisitamente dulce. Mira... un loco. Mira... ¡Muy bien, Borrebegui! ¡Muy bien, Borrebegui! ¡Muy bien! ¡Mucha mena de salud! ¡Mucha luna! ¡Claro! ¿Dónde tejen las arañas? ¡Muy bien! ¡Muy bien dicho! Medio como a través de la zona así... ¿Qué técnico fue el que dijo que era Once Menas? El Claudio Ese que estaba ahí... ¡No, maravilloso! Fue un momento muy lindo porque aparte a mí me toca entrar desde la banca. El Vichy me mandó a calentar como a los diez minutos del primer tiempo. Entonces calenté casi todo el primer tiempo. Entonces dije, ya no tengo ni una posibilidad. Aparte que el Vichy se acostumbraba a que cuando el equipo estaba perdiendo, sacaba un defensa y metía un delantero. Era, vamos, ofensivo. Y como a los dos minutos nos hace el gol Carlitos Villanueva. Uno cero. ¡Ay! Ya la cosa se empezaba a complicar. Y ahí me mete ahí. Y me dice Lucho, ya. Y ahí me da las instrucciones que entre a contener el medio, que le ayudara a Calule. Me paré y en la mitad de la cancha estadio nacional lleno. Y yo sentía el murmullo de la gente, así como... ¿Para qué a meter esto? ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué mena? ¡Claro! Si íbamos perdiendo y la gente también estaba acostumbrada que ya, pues va a ir perdiendo. Vamos para adelante. Un delantero magra. Y una de las primeras pelotas que robo, yo le doy un pase así como en medio de volea a Humberto, a Chupete. Y Humberto controla, se saca uno, dos y pega y hace el gol. Y ahí ya yo me sentí así como... ¡Ah! ¡Maradona! O si había entrado y cambiado el partido y todo el cuento. Y después, para que veáis la convicción que teníamos de ese Colo Colo, los dos volantes de contención que teníamos que contener el equipo, más el volante ofensivo, que era Miguel Caneo, estábamos todos arriba, ¿no? Estábamos... Da lo mismo. Vamos a buscar el otro gol. Esa era, como siempre, la convicción que tuvimos en ese Colo Colo. Entonces, si te das cuenta, Miguel participa en la jugada, Calule la deja pasar y yo vengo de atrás y hacemos el gol. Entonces, fue un... Y si tú veis las caras de mis compañeros, las caras del cuerpo técnico, fue como un momento de liberación. Así como dijimos ya, somos campeones de nuevo. Ya borramos esa amargura de, hablando de sabores, la amargura de no haber ganado el título de la Sudamericana, pero nuevamente estamos logrando un objetivo que también nos habíamos trazado a principio de año, que era ser campeón. Así que, muy lindo ese gol. Un golazo. Lo recuerda con mucho cariño. Y la gente también de Colo Colo lo recuerda con mucho cariño. Ahora vamos a otra actividad. Tendremos una actividad. Te gusta ponerla al ángulo, pero ahora te voy a pedir que la desboques. Es la nueva actividad. Recuerda en Antetino. Porque vamos... Para que no nos dé fatiga. Para que no nos quiera el patio, sí. Nos va a dar fatiga, así que nos vamos. Aquí con Hellman, un golazo de sabor y cremosidad. Sabor y... Muy bien. Llegó el momento de apostar. Llegó el momento de apostar. ¿La chunta o no la chunta usted, don Luis? ¿Cómo es? ¿Qué vamos a apostar? ¿Qué vamos a apostar? Es fácil. Cuatro tiros cada uno. Es que la chunta más veces... Seguía la pelota. Seguía la pelota. Ya. ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Ahí va, mira. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me están tirando todo el guaglichi! ¡No, vamos, vamos! ¡Oyito! Es un bote. Esa es la técnica, esa es un bote. ¡Dale! ¿Viste? ¡Ah! ¡Ya, claro! ¡Pum! ¿Y ahora sí? La primera. ¡Ah! Me la hizo. ¿Puede ser sin ver? Te agrandaste el tiro. Ahora sí. Último. ¿Cómo? ¿Tres? ¿Ya tiraste una de adelante o cuatro? ¡Ay, cómo es! Uno de desempate y después... ¡Mira! ¿Ya hacemos ahora? Tiraste un desempate. Uno y uno. ¡No! ¡Eso! Un momento. Mi tiro de desempate. ¡No! Chile campeón. Chile campeón. Oye, ¿cuántas veces he ganado? ¿Es tú? ¿Tú? ¿No? ¿Perdiste? ¿En la raja? No, en la pelota. ¡Ah, ya! Me llevo la pelota, me lo voy a llevar, de verdad. Me lo puedo hacer. Pollo, ya que andai con tanta suerte, podrías probar usando Betano. Tiene Bet Builder, Catch Out, Live Streaming y hartos juegos más. Tenés que registrarte y te dan hasta un bono bienvenida. Ya, muchachos. Tenemos nuestra ensaladita de pasta. ¡Qué rico! Del día anterior, porque el hombre aquí llegó a Chamuyanda, ¿no? Pasta fresca y todo. La hice yo toda la mañana, estaban grubiendo. Tenemos los vegetales salteados, que eran el brócoli, el zapaño italiano, el choclo. El tomatito es fresco solamente, con aceite de oliva sal. Mezclamos todo y terminamos con mayonesa. Mayonesa gelma, para darle sabor y cremosidad a nuestra preparación. ¿Qué carne es? Una punta de picana. Bueno, tranquilo, hombre. Está con bajones. Está con bajones. Y eso que se comió casi todo el queso. Claro. Oye, muchachos, un salud, por favor. Ya. Para ir cerrando, para que podamos comer tranquilos. Con este gran 120 Red Blend. Nuevamente. Con una etiqueta que lo dice todo. Salud. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Por venir. Maravilloso. Gracias, gracias. Tú querías que te firmara la camiseta, ¿no? Ah, ¿qué está? Primero, me voy a firmar la pelotita, por favor. Esta es la que te va. Sí, la que me gané. Luis, por favor, para que siga su aprendizaje de vino. Muchas gracias. Un regalo de gran 120 Red Blend. No, muchas gracias. Gracias a 120 por el regalo. Y gracias por la invitación. Mucho, mucho, mucho. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso para ti. Podemos seguir comiendo. Gracias a ustedes por la sintonía. Y nos vemos en un próximo capítulo de Saboragol. Si quieren ver este capítulo o cualquiera de las otras temporadas, lo pueden ver en el canal de YouTube de TNT Sport o en cualquiera de nuestras señales. ¡Nos vemos! ¡Aplausos! 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 ¿Se quedó aquí acá? ¿Se quedó? Sí, ahora en la parte... ¡Aplausos! ¡Aplausos!